Muchos creen que China se va a convertir en la próxima superpotencia de las próximas décadas. Según estimaciones del Banco Mundial, en el año 1960, el PIB de China era aproximadamente de un 11% en comparación al de Estados Unidos, pero en el año 2019 pasó a ser un 67%. Y según los últimos informes, la crisis del 2020 hizo que el PIB de Estados Unidos cayera un 2,3%, mientras que el de China creció un 2,3% en el mismo periodo. ¿Alcanzará China entonces a Estados Unidos y se convertirá en la nueva superpotencia? Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Camino Financiero, somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Si es nueva por aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más vídeos como este. Hoy traemos las mejores ETFs para invertir en China. Pues no sabemos si China se convertirá en el nuevo Estados Unidos, pero lo que está claro es que la economía china está creciendo a un paso agigantado. Y si se avecina un crecimiento en las empresas, como inversores, queremos aprovechar la ola de crecimiento. Partamos entonces con el primer ETF. El primer ETF que te traemos hoy es el de iShares MC China ETF, símbolo ticker MCHI. El tamaño de este fondo es de 6.000 millones de dólares, un fondo gigantesco. No es de extrañar porque pertenece a una de las firmas de inversión más importantes del mundo, BlackRock. El coste anual que tiene este ETF es de 0,59%, que de primeras es un poco caro, pero luego vamos a ver si compensa con los buenos rendimientos. En cuanto a la distribución geográfica, obviamente, este fondo está invertido puramente en el gigante asiático China. En concreto, este ETF está distribuido de forma variada en muchos sectores de su economía, como son los bienes de consumo, industria de la comunicación, servicios financieros, salud y, como no, la tecnología de la información, entre otros muchos. Los top holdings o principales empresas de este fondo son empresas conocidas. En primer lugar tenemos al gigante Tencent, con un 14%. Tencent es el gigante del Internet en China, que agrupa un gran número de empresas relacionadas con el mundo de Internet. En segundo lugar tenemos a Alibaba, con un 14%, que es el Amazon de China. Esto de que tengamos más de un 10% en estas dos primeras empresas es un punto negativo para este ETF, que si les va mal a estas dos empresas, el rendimiento de nuestro ETF se va a ver fuertemente aceptado. Pero bueno, son empresas sólidas, así que, bueno, se lo dejamos pasar. Con un 4% tenemos a Meituan, otra gran empresa china de e-commerce en el segmento de la comida a domicilio, hoteles, viajes y transporte. Otra interesante también es Baidu, que se trata de una empresa de las mayores de inteligencia artificial del mundo. Un gigante chino que se ha puesto en la industria también de los coches eléctricos a través de su asociación con el fabricante automotriz Gili. Y hablando de coches eléctricos, no podía faltar NIO, la desarrolladora de coches eléctricos de alto rendimiento y autónomos. Se le considera el principal competidor chino de Tesla y en los últimos años ha tenido un crecimiento desorbitado. Es además patrocinador de NIO Fórmula E Team, uno de los equipos de la primera serie de lo que vendría a ser la Fórmula 1 de los coches eléctricos. Ah, y como una última de esta lista de grandes chinos, no podía faltar Xiaomi, una empresa productora de equipos electrónicos, tanto telefónicos como artículos para el hogar, a un muy bajo coste. Que seguro que muchos de nosotros tenemos algún que otro artefacto suyo que nos costó muy barato. Y ahora pasemos a ver la parte más interesante, que es la rentabilidad anual de este fondo. Desde sus inicios en 2011, este ETF ha arrojado una media de un 6,94% anual. Este no supera al mercado, pero debemos tener en cuenta que el desarrollo económico en China hace 10 años aún se estaba gestando. En los últimos años hemos podido ver cómo este ETF arrojaba mejores rendimientos y en el último año se ha disparado a un 42%. Nada mal. Aún así, hemos visto otras ETFs que pagando las mismas comisiones de 0,59% al año hemos tenido mejores resultados. Pero claro, en este ETF estamos apostando porque el desarrollo económico de las empresas chinas se proyecte al alza en un futuro a medio o largo plazo, que de momento no van mal encaminadas. Si quieres invertir en este ETF lo puedes hacer a través de TD Ameritrade si estás en Chile o en el resto de Latinoamérica, en eToro desde cualquier parte del mundo y desde España podemos invertir a través de DeGiro, donde incluso la encontramos con menores costes de mantenimiento a un 0,40% anual. En la descripción te dejamos el código ISIN si quieres invertir en este ETF. Eso sí, debemos tener en cuenta que se trata de un elemento con mucho potencial pero también con mucho más riesgo añadido, como las tensiones comerciales con Estados Unidos y las secuelas de la crisis del 2020 que aún están por ver. Aún así, muchos inversores se están apostando a largo plazo en la segunda economía más grande del mundo. Pasemos a ver ahora el segundo ETF, pero antes, si te está gustando este vídeo regala nuestro apoyo dándole fuerte al botón de like. Sigamos. El segundo ETF para invertir en la economía china que te traemos esta semana es el Invesco China Technology ETF, símbolo ticker CQQQ. Este ETF invierte principalmente en empresas de gran capitalización de mercado en el sector de la tecnología en China. Si es que te suena conocido el símbolo ticker es porque al igual que el CQQQ que replica el índice del Nasdaq 100, el CQQQ también viene de la mano de Invesco, uno de los gestores de fondos más grandes del mundo. El fondo fue introducido en el año 2009, así que ya tenemos varios años para ver su comportamiento. Tiene un tamaño bastante grande, con más de 1.700 millones de dólares bajo gestión, así que podemos estar tranquilos porque el CQQQ es un fondo ya muy establecido. El costo anual de este ETF es probablemente uno de sus puntos más bajos, con un costo de mantenimiento de un 0.7%. Es decir, que por cada 1.000 dólares que tengamos invertidos en el ETF, tendremos que pagar 7 dólares. Nos parece un fondo bastante caro, pero claro, está enfocado en China y además enfocado en el sector de la tecnología y estos fondos suelen tener unos costos de mantenimiento más altos de lo normal. Pasemos a ver entonces cuáles son los principales holdings de los que invierte este ETF. Aquí vamos a encontrar nombres bastante conocidos y que ya estaban presentes también en el primer ETF. En primer lugar, al igual que en el ETF de iShares, nos encontramos con Tencent, con un 10.3% del portafolio. Es prácticamente imposible encontrar un ETF chino que no invierta fuertemente en Tencent. Y con razón, porque es uno de los conglomerados de internet más grandes del planeta. Es tan pero tan grande que incluso lo tenemos presente dos veces en este mismo ETF, con su rama especializada Tencent Music Entertainment. Esta empresa tuvo unas ganancias anuales de más de 118.000 millones de dólares en el año 2020. Tencent tiene presencia directa o indirecta a través de sus inversiones en más de 15 industrias distintas, incluyendo los videojuegos, el cine, las redes sociales, la banca e incluso el sector de la salud. Le sigue también Meituan, con un 8.85% de la cartera. En tercer lugar, con un 7.56% del portafolio, tenemos a Baidu, que es el Google de China. Esta empresa, al igual que su símil estadounidense, ofrece múltiples servicios en internet. Entre ellos, un buscador, que es el cuarto sitio web de mayor tráfico en el mundo. Además, también tienen Baidu Maps, Baidu OnePang, que es un servicio de almacenamiento en la nube, e incluso una enciclopedia online llamada Baidu Baike. En cuarto lugar, con un 7.4% del portafolio, tenemos a Sunny Optical Technology. Esta es una empresa que se dedica a la fabricación de lentes que se utilizan para la fabricación de cámaras, microscopios e incluso telescopios. Además, son el principal proveedor de lentes para otros gigantes tecnológicos como Huawei, Oppo o Vivo. Otra empresa interesante en esta cartera es Joy, con un 3.5% del portafolio. Este también es un conglomerado de servicios de internet que tiene presencia no solo en China, sino que también a nivel internacional. Algunas de sus plataformas es IE Live, que es una red social que ofrece a sus usuarios experiencias online de música, shows, anime e incluso karaoke. También son dueños de Huya, la plataforma de streaming de videojuegos más grandes de China, que es como el Twitch de China. Y adivinen quién más es dueño de Huya? Pues sí, también Tencent. Veamos cuál ha sido el rendimiento del fondo y si justifica ese 0.7% de sus costos de mantenimiento. En el último año, el CQQQ tuvo un rendimiento de un 68.52%, bastante bien. Y si lo miramos desde su creación en el año 2008, vemos que mantenía un rendimiento anualizado de un 12.16%. Sin duda, un excelente rendimiento, además sostenido por más de 10 años. Para quienes quieran invertir en este fondo, lo podrán hacer a través de Interactive Brokers o TD Ameritrade. Pasemos ahora a ver un breve resumen de lo que más nos ha gustado de cada uno de los ETFs. Pero antes, coméntanos abajo cuál te ha parecido a ti más interesante, si el ETF de iShares o el de Invesco. Lo que más nos gusta del primer ETF, del MCHI, es que tenemos la garantía de tener una firma de inversión de calidad como BlackRock, que nos proteja y está invirtiendo en una gran variedad de sectores dentro de la economía china. Los puntos negativos de este ETF es que lo que nos gustaría es que tuviese un poco menos de peso en las dos primeras empresas y que ojalá fuese un poco más barata. Pero bueno, aún así, si las empresas chinas siguen este rumbo, que lo harán, habremos invertido bien estas comisiones. Y lo que más nos ha gustado del CQQQ es que invierte en más de 100 empresas. Y si bien tiene un gran peso en Tencent también, el resto de la cartera se encuentra bastante bien balanceada. Además, lleva más de 10 años manteniendo un rendimiento promedio de más de un 12%. Y hasta aquí los dos ETFs para invertir en China que te traemos esta semana. Si quieres ver más ETFs de otros sectores, te invitamos a que veas la playlist que tengamos aquí arriba. Y recuerda suscribirte para estar atento a más videos como este. Y nosotros nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao. Chao.